Acompáñenos un día más hasta La Ruz en Uribitarte 24 con su responsable de comunicación, Javier Calle. Hola Javier. Hola, saludos desde La Ruz. Y quizás siguiendo un poco la estela de los últimos comentarios que hemos hecho aquí en Radio Bilbao, algunas de las normas de la mesa son fundamentales y en La Ruz intentamos, digamos, hacer también una parte lúdica y educativa, ¿no? La Ruz que disponemos de terraza, una amplia terraza donde puede disfrutarse climatizada y que además con mantita para aquellas personas que tengan frío, pues ni las plantas ni los platos son lugares apropiados para tirar la ceniza ni las colillas. Siempre pida un cenicero. Hablar en un idioma desconocido dentro de la mesa para alguna de las personas que estén es una falta de educación, o sea que habría que respetar esa norma. No es obligatorio usar vino o el postre cuando alguna vez vamos de visita a alguna casa, porque en muchos casos es el propio anfitrión el que ya tiene un postre preparado y es una especie de descortesía. La naturalidad dentro del mundo de la mesa es solo una excusa de gente que tiene mala educación. Y para despedirse, estando en una reunión, no es necesario que se entere todo el mundo. Solo debe enterarse el anfitrión y luego se retirará en silencio para poco a poco que la fiesta continúe sin acaprar el protagonismo. Estas son algunas de las normas a la hora de sentarse en la mesa que intentamos promulgar desde la Ruz. Nosotros las apuntamos y nos las aprendemos. Javier Calle desde la Ruz, muchísimas gracias. Javier Calle desde la Ruz.